Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el curso de skin 2 Y bueno, queda poco para iniciar la guerra contra Asturias otra vez Para ya ir quitando territorios poco a poco y conseguir la península ibérica al 100% Y ya luego seguir con nuestros objetivos Pero nos ha salido un contratiempo que es una revuelta Así que vamos a acabar ya con ella Y bueno A ver, a ver, que se junten los ejércitos Con esto ya podemos derrotarlos, pero hombre Prefiero esperar Vale Vale Ataca ahí Y muérete aquí Vale, la revuelta ya está casi terminada Ganamos esta batalla y ya está listo Vale No para de huir ¿Aceptar ya o...? No Cabezotas son, eh Vale, listo Aunque pensaba que Sadik era un hombre más razonable La solicitud de que se le permitiera retar los duelos a un rival era un poco errática Decidí ser objeto constante de afrentas por parte de los rivales Y me pidió permiso para defender solo Vale Vale Vamos a... Disolver las tropas Formo un imperio, es que quiero ya Pero, hombre El dinero un poquito escaso Ha muerto el califa Fue ese enorme África No digo yo que no vaya por él Vale Vale, la... Creo que sería lo mejor convertirse de religión Porque... Esto de menos dos... Podemos unir Bueno, nos vamos a convertir Ya nos hemos convertido en teoría Me paso al visigodo y formo el reino visigodo A ver... Conceder independencia Anda, cuántos complots Cuánta gente quiere acabar conmigo A ver si le matamos Es que está al menos cien Así que... Coopero Vale, vamos a investigar Construcción Prácticas comerciales Tradición noble Legalismo Es que... Sería pesada Vale Vale, le damos aquí Y le vamos a dar a... Legalismo Vale Si, es que esto me interesa Es una zona independiente Y vamos a declarar la guerra Conquista de Infa Para pasar el tiempo Más que nada No es un abolicioso Me suena... Mejor no que usas un título Que debe ser mío por derecho Algo que todos asumen Pues si parezca oscura nube De nuestra relación ¿Puedo servir un arreglo? Venga, para ti Claro que vuestro plan Está mal orientado A ver... Bueno, el imperio De Carlomagno Avanza bastante Luego hago aspirar En serio Ahora... Una revuelta Espera Partir por la mitad Tenemos el de 4000 Que se va a ir Ahí Y el de 3000 Se va a ir Aquí Que no de ni tropas Así que bueno Que se va a ir Heredero. Venga, vale, hemos ganado, ya estamos asediando esto, es que se pueden atacarnos ahora, no son tontos ni nada, que es esto, los prometidos, vale, si, una reclamación, puede presionarse, reclama, muscat, a ver, vale, lo que he hecho de la cultura andaluza no ha hecho absolutamente nada, ¿Dónde está muscat? Eh, paso. Eh, por ahora. Se puede usurpar, pero esto yo antes lo he hecho, que se dividía el reino en dos. Vamos a pedir la paz a este hombre. Ah, he ganado todo esto. Sí. He ganado todo esto porque, pues se ve que no solo tenía ninfa. Sí, es que no sé cómo me ha conseguido todo esto, pero bueno, da igual. En el caso. Ah, no, no, ¿lo ves? Ah, sí. Es un pasaje. Bueno, ¿tú quieres paz? Pues no. Antes de... Ahí está. Le damos y vamos a poner al imán. Uf, qué pesado. Aquí. Vale, esto yo ya no lo puedo controlar. Así que vengan rápido ya las tropas. Las juntamos y que se unan. Vale, los juntamos, los vamos a juntar en esta región, los dos, y ahí tiramos. Otra revuelta. Otra revuelta. Vale, parece que nos han quitado la decadencia. Vale, parece que nos han quitado la decadencia. No sé cuánto cobraban, la verdad. Una vez que te hayas ganado. Vete aquí. Nos juntamos todos y... Venga, venga. Vamos a... Vamos a derrotar ese ejército. Necesito. Problemas, cómo no. Cuidado que tiene el factor aquí... ...del terreno y los mercenarios, pues a lo mejor se van... No. Los mercenarios no. Los mercenarios no se aguantan. La revuelta decadente Humaya Me va a montar a mí una guerra aquí Y tú Mercenario Que vamos a... Hola No ha recibido ni un pago Creo, ¿eh? Vamos a ver la religión Sunni Musulmán Católico-cristiano Hay mucho que cubrir aquí Vale, vamos a... Construir... No puedo hacer absolutamente nada Pero bueno Pero aquí tampoco Ni una iglesia Mezquita, vamos Bueno Mejorar la ciudad siempre es bueno Espera, porque he visto Que esto se ha revelado Pero bueno Si, a esta región de... Yo creo que me quedaría con... Con esto Con esto No con... Gascuña Mi ejército está listo Creo que lo está Así que bueno Tú, líder rebelde Vale, vale Estamos en guerra con líder rebelde Juntamos fuerzas con Con nuestro querido amigo Carlos Magno Espera que tengo aquí un buen ejército Mi señor Muestra clemencia Está bien Pero si este es el traidor Espera Espera Voy a hacer Aquí No, aquí no es ¿Dónde era? Aquí Prisionero Pum Vale Tú eres un problema Va a salir a la gente Que... Vale Está bien Ese califa ya estaba antes Ha muerto muy joven Porque ha salido Hace poco Bueno, poco Hace unos minutos Él tenía el reino Pesados son Venga Que me quiero quedar con algo Antes de que Francia Tome control Venga, corre Antipapado de papas Ha terminado Lombardía sería un... Oye, Francia Está rota Rotísima Está Y yo vengo aquí A dar la puntita Si este es el traidor Yo creo que... Es que claro Ha vuelto Francia Media Que era la... El que tenía Un hermano Carlos Magno Porque absorbió El territorio Y ha vuelto Ahora A renacer Ese reino No No, tío En serio Me ha... Vamos a abrir otra vez El ejército A ver Que tenemos Ejército De 40.000 Vale Vamos a llevar este Aquí Y corre Vale, no hay problema Con este ejército Muy grande Muy grande Muy grande Pero al final Como una revuelta Se puede enfrentar Un ejército Bueno, si se puede enfrentar Un ejército profesional Si tiene demasiados hombres Pues echamos dos victorias Aquí Y vamos a seguir Perseguir Vamos a perseguir Ejército Vale Ah Cierto No tengo un mayordomo Mi hijo El mayordomo Bien Por supuesto Acaba metido Una herejía Sé que no es culpable No vamos a meter Aquí Más Bueno Y como va Aquí Francia Vamos a dar un poco Pausa Y vamos a ver El panorama Porque Uno Alemania Se acaba de crear Acaba de decir Estoy aquí He nacido La Francia media Ha vuelto Tiene una Una Revuelta Aquí Que se la estoy Sofocando yo Pero La estoy parando yo Pero a cambio De quedarme yo Con los territorios Que consiga Bueno Me he metido yo En la revuelta Porque si Pero como veis Son franceses Ocupado Bueno Están aquí Atacando Supongo que sean Los franceses Ah Han muerto Carromagno No Vamos a mirar Aquí está O han cambiado En dinastía Porque Si Car El malvado Murió en batalla Contra Ugués El 14 de diciembre De 787 A la edad De 45 Años Nació El 2 de enero De 742 Lo acepto Y tuviste hijos ¿No? Porque Pepín El jorobado Este Si No han cambiado De dinastía Ni nada Ay Pero se ha armado Desde Ha muerto Carromagno Y se ha armado Pero bien Eh ¿Qué he hecho? Uy Va Francia Alemania Viene aquí Porque estoy En guerra Con En serio Alemania Se ha metido Contra Contra A mí En serio Me estás diciendo Eso Pues Mercenarios 2.000 Estos Se ha metido Francia Se ha metido Todo ¿Y Francia Que pinta aquí? Yo no me he metido Contra Francia Yo me he metido Contra La revuelta Espera Espera No he leído Lo que ponía Bueno No Espera Únete Un A ver Bienvenido Vamos a acabar Con estos Rebeldes Toma Acabo de yo Ganar Ganar La guerra Acabo de ganar La revuelta Ofrecemos paz Y Dame Mis Territorios Pero todavía Queda Revuelta Si Me he encargado Al líder De los Los rebeldes Estos Pero Me sale Esto poco Quiero más Bueno Lo han sacado Por aquí Espero que os haya gustado Está el capítulo Bastante entretenido Dale Compartir Se agradece Y hasta luego Bienvenido Bienvenido